... Estamos hoy aquí para despedir a nuestra hermana Rosa. Cada uno de vosotros guardará seguramente recuerdo su hermoso reino, de su juventud, de su corazón, de su generosidad. Sin embargo, yo tengo el principio de la vida. Rosa, la vida, no es nada por los últimos días, que sufría terribles crisis de fe, y aún a pesar de todo ello, nunca desfalleció en su entrega a los demás. Manuela, cuánto me alegra verte. Lástima que sea aquí. No podía ser en otro sitio. No eres un ser humano, Lola, eres una epidemia. Siempre fui excesiva. Y estoy muy cansada. Manuela, me estoy muriendo. Ven. Estoy despidiéndome de todo. Le robé al agrado para pagarme el viaje a Argentina. Quería ver por última vez el pueblo. El río. Nuestra calle. Y me alegra poder despedirme también de ti. Solo me queda conocer al hijo de la hermana Rosa. A mi hijo. Siempre soñé tener un hijo. Tú lo sabes. Cuando me fui de Barcelona, iba embarazada de ti. ¿Qué? ¿Quieres decir que tú también lo tuviste? Un niño precioso. Quiero verle. ¿Lo has traído contigo? Está en Madrid, pero no puedes verle. Aunque sea de lejos, Manuela, te prometo que él ni siquiera me verá. Es lo último que te pido. No puedes verle. Manuela, por favor. Hace seis meses lo atropelló un coche. Y lo mató. Vine a Barcelona solo para decírtelo. Lo siento. Lo siento. Lo siento.